Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, venimos a probar a la bestia de Dragon Ball Legends Bueno, la nueva bestia de Dragon Ball Legends Goku Ultra Instinto Revival Si habéis visto las summons que hemos tenido, yo creo que nunca en mi vida voy a igualar estas summons Porque esto no tiene ningún tipo de sentido que hemos vivido hace un momento aquí en directo Así que Goku Ultra Instinto Revival a 4 rojas llega con unas stats que si revivir están bien Pero cuando revive, cuidado Solo voy a decir que cuidado con las stats del Ultra Instinto cuando revive Puede ser un personaje muy, pero que muy, muy interesante Vamos a llevarlo obviamente en un equipito de la saga del torneo de poder Con Hit, con 17 y con el Ultra Instinto Le damos los paints de abajo que son para verdes y rojos Que le damos bastante daño de energía y daño de físico Y los equipamientos que le he dado al Ultra Instinto son estos de aquí El Platino General que vendrá muy bien Este Despertar que está muy bien porque le da ambos daños Y este que también le da recuperación de vida y más daño de técnica especial Que le vendrá muy bien para sobre todo cuando reviva el Ultra Instinto Así que no tengo mucho más que decir amigos Vamos para allá, vamos a ver Que tan bueno es este Ultra Instinto Vale, el rival lleva el Ultra Instinto Bueno, lleva el mismo equipo que yo, eh El rival lleva el mismo equipo que yo Solo que yo con más estrellas, la verdad Sobre todo ese Ultra Instinto, ¿no? Que destaca demasiado ese Ultra Instinto Pero guay, 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 guay Cuidado No lo sé porque no he probado a Roshi Pero supongo que Roshi con 17, con Jiren, con Hit Que son los nuevos personajes, ¿no? Guay Es conveable, eh Recordemos que es conveable Y el rival no lleva ningún morado Así que le pueden hacer bastante daño para empezar Bueno No está mal, eh No está mal Perfecto Yo creo que al 17 no me lo meterá Eh, pues no tiene mal daño, eh Lucatis Damage, eh Metemos a este para ir bajándole vida y tal Poquito a poquito Pero no está mal, eh No está, no, 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 no Está cuatro rojas, bueno, ya No, en general Es que al final, ¿qué crees que te diga, tío? Vale, le haremos que ya cargue el... El Gouch, el tío este Hemos hecho un muy buen combo de cartas, eh Para empezar Muy buen combo de cartas Aquí va el rival Le pegamos otra vez Es God, eh Que el Ultra Instinto cuando entra en batalla gane aquí Es God, 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 God Vale, cuidado con la posible... Con la posible verde de... De Hit Vale, pues acabaremos con este tío Por si acaso meta 17 Le lanzamos esto ¡Hala! Toma Recuperamos el Vanish Rising ¡No! Bueno, igual puedo esquivar, puedo esquivar, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Qué tonto fui, tío! Por nada no recuperé el Vanish, tío Que me quedo un 0,01% ¿Qué tonto? ¡Qué pena, eh! Vamos Vale, pulso la verde A lo mejor puede ser que pulso una carta verde Bueno, voy a atacar de primera A ver qué pasa Aunque igual recupera el Vanish, eh Sí Hay que tener cuidadito con el Ultra Instinto aquí, eh Porque... Bueno, hay que acordarse, ¿no? De que los Ultra Instinto recuperan... Vale, me quita la primera vida Guay Hay que recordar que los Ultra Instinto recuperan... Vanish por verde, eh No me la quiero jugar No me la quiero jugar porque me olía, ¿no? Que el rival me iba a hacer la carta verde O igual me estaba esperando para lanzarme el Rising, así que... No me la quiero jugar, así que prefiero que el 17 chupe todo este año ¡Hola, Ángel! ¿Todo bien, amigo? Intenta un equipo de Triple Instinto, tranquilos, amigos Primero el 1 y luego el 2, ¿vale? Primero el 1 y luego el 2 Voy a hacer un esquive más hacia delante Uno más hacia delante Bueno, al rival le he quitado ya la primera vida con el 17 Y el Ultra Instinto pues aún tiene que revivir, pero bueno La cagué yo con el Rising, ¿eh? Podría haber sido un poquito más listo, recuperar el Vanish, esquivar y comérmelo ahí Pero bueno Tengo un Ultra Instinto, va con Goeta Ultra y Kit Ultra Demasiadas cosas, ¿no? Ahí No, no, no Yo creo que ahí no tendría sinergia ya el personaje, ¿eh? Bueno, cuidadito Igual a lo mejor nos acaba sorprendiendo el rival Cuidadito con el rival, ¿eh? Cuidadito con el rival Vale, acabaremos con él Pulsaré la cartita verde ahora y iremos con cuidado, ¿eh? Cuidadito con el rival Que me ha lanzado el Rising, me ha eliminado a Hit Y de un momento a otro se ha puesto aquí modo... Modo te gano, ¿eh? Vamos Vamos, migate, confío en ti Vale, confío en ti, muy bien Venga ¿Vamos? My God Apenas ha visto la vida del Ultra Instinto, ¿eh? Bueno, pues empezamos con un EDF, ¿eh? Empezamos Con un EDF Apenas ha visto la vida del otro Ultra Instinto que ha bajado, ¿eh? Pero ha sido en plan ¡Bum! Y literalmente desapareció el Ultra Instinto Bueno, pues muy bien, ¿eh? Para empezar Muy bien Encima me he dado cuenta que el EDF del Ultra Instinto este es rapidito, ¿eh? No es como otros EDF, como por ejemplo el del Trunks que tarda 40 horas, ¿no? De EDF Este EDF es rapidito, rapidito, ¿eh? Pim, pam, pum Te meto el puñetazo y se acabó la partida Muy bien, ¿eh? Muy bien Vamos a ver la siguiente Topo Bueno, me lleva Topo Cuidado Topo El equipo rival me suena de algo con ese muy a full rojas Polar One Venga Pues va, iremos cuidado con el Topo Que no me pilla el 17 Porque a lo mejor puede ser que parece que no Pero el Topo igual a lo mejor te... Te acaba destrozando en HD Mira Parece que no Pero ahí está Topo Ahí está Topo Que puede venir y te destrozo en un momento Ya me ha quitado media vida el Topo ¿Vemos? Y tampoco defiende mal, ¿eh? Hemos quitado bastante vida Pero tampoco defiende mal el Topo Increíble, ¿eh? El Topo que nadie recordaba de Dragon Ball Legends Volvió solo para explicar al Ultra Instinto Que se juega así a Dragon Ball Legends Bueno, 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 cuidado, ¿eh? A ver, si me lo como aquí Bueno, vale Vale, pulso la carta verde Él pulsará la main seguramente, ¿no? Bueno, pulsa la main Vale Vale, se durmió el rival Y bueno, pues... De Sen le suerte al rival, ¿eh? Bueno, igual de Sen me suerte a mí Porque a lo mejor me he quedado yo sin Ki antes Ah, mejor Raro que haya elegido Topo Bueno, pues para contear al 17 No tiene otra explicación Si no es para contear al 17 No tiene otra explicación Que el rival haya elegido a Topo Teniendo ahí, no sé Un Ultra Instinto Full Rojas Entre otros personajes, ¿no? 17 también lo tenía por ahí Pero es para contear al 17 que llevamos Ya está No quiere más Vale, amigo Te dormiste Es que si te duermes Te ataco yo, entonces ¿Vale? Voy a cambiar ya a Hit Porque solamente meter a Topo ¿Vale? No sé si lanzarle el Raizing o no, ¿eh? Vale, sí Se lo voy a lanzar Y así ya me quito a Zamas Que Zamas total Como aquí el Ultra Instinto Puede hacer mucho daño a Zamas Pues tampoco nos interesa mucho El perder el tiempo Con el Zamas este, ¿no? Aunque igual a lo mejor No lo elimino, ¿eh? Igual a lo mejor No lo elimino al Zamas Que Zamas Defiende bien, ¿no? Pero sí Sí que lo elimino Sí Dos millones ¡Uf! Dos milloncejos de daño Tú Me lanzará un Strike Tengo el Raizing incluso O sea Puedo hacer muchas cosas aquí Ropio cartas el rival Puedo hacer que me lance el Ultimate Skill No os mata a Zombies El Ultimate Skill de Topo, ¿no? Si no recuerdo mal Bueno, cuidado el Topo, ¿eh? Jolín Me está creando problemas El Topo S, ¿eh? Con la tontería Cuidado con el Topo S, ¿eh? Que al chico este Le está haciendo un Showcase a Topo El Showcase le está saliendo perfecto Porque está destacando muchísimo Ese Topo Locura Una Perfect Banish Me va a eliminar ahora A Hit Por ahí No, no La partida con Topo Le está saliendo perfecta, ¿eh? Hola, Caldroid ¿Cómo estamos? ¡Hola! Y One Shot a este Bueno, 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 bueno Bueno, Topo Bueno, Topo Cuidado, ¿eh? ¡Holín, tú! Topo y mostrando que mejor Que con Ultra Instinto No debería Se me quedó el Strike ahí pulsado Y... Bueno, tú escúchame el Topo, ¿eh? Ya, yo ya Yo ya no sé qué hacer, ¿eh? No sé, ya no sé qué hacer Ya con el Topo este, chavales Vale, uno menos Vale, uno menos Uno menos Y ahora a ver aquí, ¿qué pasa? Vamos En lo fuerte sería pegarle de Blast Pero bueno Vale, ya está El Ultra Instinto se enfadó Y dijo, venga Uno para ti Y otro para el otro Bueno, la vida de Hit Casi ni se ha visto ¿Vale? Casi ni se ha visto la vida de Hit Cuando el Goku le ha lanzado El Special Move Aplaudo al Topo Aplaudo al rival Porque con Topo Se ha hecho un partidón Espectacular Se ha hecho un partidón Espectacular con Topo Pero bueno Al final el Ultra Instinto Ahí está Chupando de daño Aguantando Y finalmente Pues bueno Se ha eliminado a uno Se ha cargado al otro Poco más Pero Aplaudo a Topo, ¿eh? Y bueno, luego también No, Zamas Que define tan bien Es verdad que pegamos a favor de tipo Pero De un Blast Le quitamos más de media vida De un Blast Más de media vida Imagínate un combo Una carta azul Igual se lo one-shotea A un Zamas, ¿eh? Goku meterá canasta Pues no lo sé Ojo, ojo, ojo Vamos a para la siguiente Ultra Instinto Hit Gogeta Blue Bueno, pues tiene pinta, ¿no? De que Todo el mundo va a utilizar ahí El doble Ultra Y el Ultra Instinto y tal Bueno, lo malo es que Ese equipo tiene demasiados covers ¿No? El rival Vamos Perfecto Carta verde No voy a cambiar de momento Porque no me interesa Y le lanzo de una a esto Meta Gogeta Pues que meta Gogeta Vale No da rara mucho lanzarme el Strike, ¿no? Todo Blast ¿Qué pasa aquí? Perfecto Perfecto Vale Pulso la main A ver si me dan Más cartas de Strike God Me salvaron estas cartas de Strike ¿Eh? Con la tontería Vale ¿Tenía carta verde? No lo sé Tenga o no tenga carta verde Me da igual Voy a atacar Le hizo bien ahí Me pilló Me pilló Y a lo mejor con Perfect Banis incluso Me voy a dar rabia Pero a lo mejor con Perfect Banis incluso Voy a haber esquivado Pensé que tardaría más En atacar al rival Bueno, yo pulso la main Así que puedo arriesgar tranquilamente Ya si quiero al Al Goku A no ser Que pueda contraatacar aquí Perfecto Vamos con el Rising No tiene algo ultra instinto Así que Por favor Yo solo pido por favor Tener suerte Y acertar el Rising Por favor Quiero acertar el Rising No puede ser Tío No puede ser No puede ser Por favor No puede ser Tío La cerraño se la sabe Me lo estás pegando ahí A contra color Pero No puede ser Tío De verdad Me toca gastar La ultimate skill con Gogeta Ultra Es que Que rabia De verdad Que rabia Tíos Que rabia De verdad Que rabia Tío Que rabia De verdad Que rabia Tío Me toca Gastar una Una carta Súper loca Me da mucha rabia Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Juegos así Y punto Es predecible Siempre usas cartas físicas Ya Y todos los rivales Saben que pulso carta física ¿No? O que pulso O que pulso carta de energía ¿No? Todos los rivales lo saben ¿No? No me he llegado a estanterías Hombre No No Igual ya está ganado No está ganado esto Pero me da mucha rabia Voy a gastar Voy a gastar la ultimate Con este Pero es que Me da mucha rabia Esta situación Mucha rabia Y impotencia Que siempre me acierten Los risings De verdad Vale Tengo la primera vida Al menos A ver que pasa Va Oh cabreado No Modo cabreado No Modo ya No sabría decirte Cual es el modo Que tengo Bueno Ultra Instinto Nada ¿Qué tenía este tío? 15 godlies Pues A tomar por saco Si le habría acertado El rising Probablemente Habríamos hecho más Pero Lo que hay GT con Con el Ultra Instinto Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Utiliza Jiren Vamos a jugar con un hit Y ya está Como aquí tenemos doble cover Que a mi me viene bien El doble cover Y también puedo Puedo presionar Algún Algún que otro Personaje Con el tema de la carta verde Así que No me viene mal Vale Metemos a este Así tenemos el El vanish Y podemos lanzar A menos tres campitas Carta verde Pulsará la main A lo mejor ¿No? Para baitear Pues yo también la voy a pulsar Ay de verdad Qué rabia tío Estamos los dos Bailando de lado a lado Y no puedo esquivar Qué rabia La combo de gratis Para el rival Combo de free Para el rival De free Combo de free Para el rival Qué rabia tío Vale No me lo elimina Pero me va a hacer El tap este ¿No? Vamos Le lanzo el rising De una Le lanzo el rising De una Porque teniendo Algo que es un Super Saiyan 4 Que le va a hacer Un cover rescue Paso Mira Acercamos un rising Vale Lo celebro Puede ser que es el primer rising Que acierto igual Entonces es que Aciertas el rising Y ya La partida cambia mucho Tío Pero si Constantemente Fallas rising Fallas Y fallas Y fallas Y vuelves a fallar Entonces pues claro Las partidas se te complicarán mucho Bueno La primera vida de este tío Voló La primera vida de este tío Voló La verdad Voy a meter a hit Para repartir daño Y si me lanzo el rising Cualquier cosa Meteremos al Al 17 La que le puedo hacer Aquí al rival Puede ser épica La que le puedo hacer Aquí al rival Es épica Pero épiquísima Bueno tú La cagó mucho Yo no habría cambiado El ultra instinto Teniendo el gauch Yo no habría cambiado El ultra instinto Pero bueno Es lo que hay No lo mató Tío ¿Qué dices? Me voy a jugar Lo que quiero Es que el rival Pierda el El vanish ¿Vale? Lo único que quiero Es que el rival Pierda el vanish Y yo a raíz de ahí Pues jugar con él Tiene un special move Cuidado Pero no me puede matar De todas formas ¿Vale? Perfecto Vamos con esto Así Y si todo va bien Le haremos el LF Y le hacemos el LF Estaría Muy bien Muy bien Pega mucho El ultra instinto De special move Pega mucho Special move El ultra instinto Tiene muy buen daño O sea La primera vida Del ultra instinto De un De un golpe Se la ventiró Súper rápido Pero súper 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 rápido Viste que el Barça roba La primera vida Se la ventira Muy rápido Mientras el Barça roba El ultra instinto También roba La primera vida De la gente Guay Green Green Poor Vale El baeta ese Me parece raño Hostia Los monos Están full estrellas ¿Eh? Alguien tuvo suerte En el Legends Festival Alguien creo que se llevó Al igual que yo me llevo Alguna copia vuestra ¿No? Alguien se llevó Alguna copia mía De los Super Saiyan 4 Venga Qué rabia tío Yo no ataco de primeras Y el rival me ataca de primeras Y me tengo que comer ¿Por qué? Bueno Los monos full estrellas Pegar no pegan mal Los monos full estrellas La verdad es que pegar No pegan mal No nos vamos a engañar Usa el Maestro Roshi Después lo probaremos Ori Me recomiendas que estudie O verde Estudie mejor Piensa que esto Luego te lo subiré a Youtube Tío Entonces mejor Estudia Ya te verás el show Que hay más tarde Es que muy bueno Goku Revival No lo he probado Lo suficiente Como para poder decirte Que es bueno o es malo De momento Tiene cositas De buen personaje Pero Hasta que no lo probaré más Lo te puedo decir Vale, me lo como Me lo como ¿Cambiará? No creo ¿No? Sí que cambia God God Que haya cambiado ahí Chaval ¿Me lo hago de una? Dime que sí Por favor No me lo hago de una ¿No? Están full rojas No Estando full rojas Quizás será demasiado ¿No? Eso Estando full rojas Quizás será pedir demasiado Eso Estando full rojas Quizás será demasiado Eso ¿Tú crees que God Use el top 5 Estará top 10 Hombre, top 10 Seguro que está Pero aún No es pronto Aún es pronto Creo que para decirte Una posición para él Creo que aún es pronto Para decirte una posición Vamos a lanzarle el Rising Ya, ¿vale? No quiero trolear más Vamos con la amarilla A ver, Hit Antes de este banner Hit es top 3 personajes Antes de este banner Hit es top 3 Ahora con el Ultra Instinto Y con Roshi No lo sé Es que no os puedo decir Porque acaba el seguido Y el personaje Dadme dos días Tres días Que juegue mucho Con el Ultra Instinto Que lo prueben varios equipos Lo pruebe con Benz Con Benz de Zenkais Y con diferentes equipamientos Y te diré realmente Qué pienso de él Pero aún es muy pronto Para poder decirte El Ultra Instinto Es el mejor personaje del juego El Ultra Instinto Es top 5 El Ultra Instinto Es top 10 El Ultra Instinto Es top 20 El Ultra Instinto Es top cagadas No lo sé Necesito más tiempo, tío Vale Un poquito de laja Ahora, ¿no? Por la cara Por lo que parece No, ya tiene el cambio Ya, Demet Bueno, lo bueno De que tenga el cambio Es que si cambia al Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanto laja ahora, tío? Porque sí, ¿no? Pero, pero, ¿por qué tanto laja? Si va bien la partida Ah, ¿pero qué pasa? Pero, ¿pero por qué? Pero, ¿por qué Estela ahora? Porque te voy a ganar ¿O qué? Es que no lo entiendo Vale, venga, va One shot a full estrellas Pero no me laguéis la partida Por favor, te lo pido, tío Por favor, te lo pido Hombre ¿Qué es eso, tío? La partida estaba yendo de 10 Y de un momento a otro Un lag Pero ese lag Era 100% para fastidiarme Porque no tiene sentido Que la partida iba de 10 Y de un momento a otro Empieza a haber un lag horrible Para que yo dropee combos Y el rival, no sé qué, no sé cuántos Y tal ¡Oh! Bueno Buen daño que le hicimos A los Super Saiyan 4 A pesar de que estaban full estrellas Es un muy buen daño El que le hemos hecho La verdad Muy buen daño Quizás tendría que haber lanzado El Rising ahí Que tuve la oportunidad Pero bueno Para estar full estrellas El daño no está mal Al final Super Saiyan 4 full estrellas Ahí poca broma con eso, ¿no? Muy bien Vamos a seguir probándolo Vamos a por la siguiente, va Vale, Gohan Bestia Mira, Gohan Bestia Buena oportunidad para ver el Para ver Contra Gohan Bestia Qué podemos llegar a hacer Cuando acabe esta partida Subo los summons, ¿vale? ¿Se ha pillado la partida? ¿Se ha seguido el connecting abajo? No, no No, no, no Esto no se ha ido No se ha ido No se ha ido No se ha ido Defendemos con la ventaja De color Gohan Bestia nos baja daño O sea que voy a hacer Un Special Move ahora Me volvería a ver el daño De Special Move De Gohan Bestia Contra Contra el Ultra Instinto, ¿no? Entonces tienen sus favoritos Ojalá que en el Legends Festival Me hubiese Me hubiese ayudado un poquitín ¿No? En el Legends Festival Que creo que ahí suda Un poquito de mi Toshi Toshi ahí me abandonó En el Legends Festival Con Gogeta Blue volvió Pero con el Con el Truck Vegetta Y tal Me abandonó, ¿eh? ¿Vale? Voy a pillar el Anti-Cover Por si acaso Por si acaso Entra otra vez El Gohan Bestia Y no puedo lanzar esto Porque me subió Dos contadores de sustitución Pues es lo que hay ¿Vale? ¿Cambia? ¿Cambia? Vale, tengo buen mazo De cartas Ahora mismo ¿Tengo que hacer los Taps? ¡No! ¡Jolín! Os sello a este entonces, ¿eh? Tengo que sear a uno Os sello a este Me quitó media vida, ¿eh? Tampoco No me hizo tampoco Mal, mal, mal daño El... El Mafuba este, ¿eh? Tampoco me hizo Mal, mal, mal Mal, mal, mal daño Vale Pues Pan Acabaremos con Pan Lo único malo de Pan Es que no le voy a poder lanzar la... ¿Hola? ¿Qué pasa? Ah, verdad Que me quita aquí La tía esta, es verdad Jolín, pues... Pues vaya liada, tío Porque me quitó aquí Y no me dejó hacer combo Y encima tiene la main sellada Pues, bueno Pues no veas tú Cómo se ha tanqueado Pan Eh... La vaina esta del... 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 Del hit Literalmente la peor carta verde De la historia que se ha visto de hit, ¿eh? La carta verde de la historia La mejor carta verde de la historia, ¿eh? De hit Me quitó aquí No me dejó hacer nada La main sellada Todo mal Bueno ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostia! Podríamos haberle hecho one shot No quería hacer eso, hombre Pero ¿por qué tiene que laggearse la partida justo ahí? Que alguien me lo explique, por favor ¿Por qué la partida se tiene que laggear justamente ahí? ¡Orin quería hacerle un tap! Igual con el tap ese Igual a lo mejor no lo reventábamos Vale Perfecto ¡Hostia! Ducatis damage, ¿eh? Cuidadito Vale Y encima se escapa ahora hit Perdón, 17 Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? El ultra instinto Muy bien, ¿eh? Se podría haber buen shoteado a Gohan Bestia No quiero por qué el rival me echó el lag Ahí Cuando le podría haber hecho un tap Y a lo mejor con el... Con el... El gancho este Con el slider a lo mejor Me reventó algo a Gohan Bestia Pero bueno, es lo que hay Y luego pues buen daño de Blast Pero... Feísimo Feísimo ese lag, ¿eh? Feísimo ese lag Da muchos problemas, ¿eh? Roshi sellando a los rivales Da muchos problemas Muchos problemas Da, ¿eh? Hay que ir con cuidado para... Para ver qué personaje perder, ¿no? Esta vez yo creo que sí que hacerte... Eh... Perdiendo a... A 17, ¿no? Mejor perder a 17 que a Hit Porque Hit al tener dos covers Si tienes la carta verde Nos puede aportar algún cositas 17 como tengo el zombie Lo puedo dejar como last man standing Me puede... Me puede servir bastante Bueno Es lo que hay Una pena también la carta verde de Hit Porque la carta verde de Hit La desaprovechamos muchísimo Por el tema de que me quitó Un montón de killapán Pero bueno No está mal No está mal Vamos a por la siguiente Gohan Bestia Black Gohan de futuro Guay Vale Guay, 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 guay Mejor 17 así también llena gauch Por eso Y puede... Si te sellan a 17 Pues mejor Así vas llenando el gauch Y yo que sé A lo mejor Pues le sellas la main A otro personaje No te revientan a otro Puedes controlarlo un poquitín Dentro de lo que cabe ¿No? Vamos Me cambio De personaje God Y a ver si me mete aquí Al Gohan del futuro Vale Bueno, me voy a despegar un... ¡No! ¡Pero no me la...! Oye, de verdad ¿A qué viene este lag? Pero... ¿Pero por qué? Tío, las partidas Iban súper bien Porque de un momento a otro Tiene que haber TANTO lag Pago jam bestia Era obvio Con daño Hay algo jam bestia Pero... Ya está bien, hombre La broma, ¿eh? Del lag Ya está bien la broma Del lag, por favor, ¿eh? El lag es porque juega al Chelsea ¿Tú crees que es porque juega al Chelsea? Vale, tengo cuatro Dragon Balls ¿Me arriesgará? ¿Se la va a jugar? ¡Qué genio! ¡Me lo matará! Puede ser que me lo mate, ¿eh? Estaría feo que me lo matase Pero puede ser Vale, pues no Black no me lo mató ¿Vale? Muy bien, Goku, ¿eh? Se ha aguantado... Se ha aguantado dos... Dos cositas rico Olinas ese... Este... Este Goku Bueno, pues amigos Díganle adiós a Gohan Bestia Díganle adiós a su santidad Gohan Bestia Ojo, especial move Con el ventaja color quitada Bella vida Me faltaría una cartita verde Por ahí, pero bueno Eh... Bueno, la de defenderse la sabe, ¿eh? Se ha aguantado dos golpes Importantes Una ultimate skill Y un especial move De... De personajes que hay... Con los que hay que tener Cuidado ¿Qué pasa? ¿Pero por qué la gente Laguea tanto las partidas? Madre mía, por favor Hasta que se caerá, ¿no? El rival va a laguear Hasta que se caiga Y pueda... Y pueda... Ya está Es increíble, ¿eh? El rival lagueó la partida Hasta que pudo Venga, va Y el bot ya me... Lo que me faltaba ya Con el bot y todo Ya tú El rival me lagueó la partida Hasta que... Hasta el punto donde él Puede ganarlo ya Ahora mismo el rival La partida ya la puede ganar Qué asco de gente Qué asco de gente, tío Ese lag está hecho a propósito, ¿eh? Lagueó tanto la partida Hizo tanto la del lag Hasta que... Hasta que finalmente Pues bueno Eh... No Se tuvo que caer la partida Y que a él le ponga Con un bot También pone con un bot Y él al menos Por los puntos no los pierda Y eso que no estamos A final de season, ¿eh? Imagínate si estaríamos A final de season Lo que pasaría Pero bueno Ya está, ya está, amigos No se puede hacer nada Vamos a intentar pegar Con el ultra instinto Hacer un combito Con el ultra instinto Aquí bien larguito Y... Ya está Y hacer el LLF A ver si podemos Eh, tiene muy buena Muy buena recuperación de cartas El ultra instinto, ¿no? Holy shit Tiene muy... Así que aquí Pues le ha faltado algo de daño Pero... ¿El LLF o qué? Pero, ostras Ya era nivel más de recuperación Sí, 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 sí No, que locura, ¿eh? Si cazas a uno Con anti-cover y tal Bueno, tiene el anti-cover, ¿no? El ultra instinto De anti-40 segundos Así que... Ostras, el ultra instinto Puede ser muy opresor, ¿eh? Puede ser muy opresor Muy opresor God, 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 God Muy bien Pues yo creo que más No lo voy a probar al ultra instinto Voy a probar ahora el Roshi Eh... Muy bien, ¿eh? La verdad es que Tiene buena pinta este ultra instinto Pega bastante bien Sí que defensivamente Pues no se le puede pedir más Pero es verdad que el Goku En ocasiones no defiende tampoco mal Es verdad que también lo tengo a cuatro rojas Habría que ver A menos estrellas como defendería Pero es lo que hay Son las estrellas a lo que tengo Y no lo puedo probar a menos Porque... Es como tengo el ultra instinto Mejor así que con menos, ¿no? Pero pega muy bien el ultra instinto, ¿eh? Muy buen daño de special move Tiene el ultra instinto Muy buen daño, ¿eh? Es lo que más destaco de él La técnica especial del ultra instinto Es realmente poderosa Aunque sí que es verdad Que... Que bueno Eh... Que solo tenga un cover Cuando reviva Que sea solo físico Me toca un poquitín abajo Yo creo que debería tener El doble cover Que nos... Preferiría que no fuese conveable Y que tuviese doble cover Pero bueno, no está mal Muy buen personaje el ultra instinto Muy buen personaje Pega muy bien Así que... Ok Así que pues nada, chavales Espero que eso haya gustado el vídeo Que pegáis hoy un pedazo de ahí Como siempre Y nos veremos próximamente por aquí En un vídeo de Dragon Ball Legends Por todos los vídeos amigos Y chao, chao